Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística. Y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les recuerdo que los dos programas de fin de semana, como siempre, están en la web www.rural.com El sábado con los productores de Santiago del Estero y Tucumán y el domingo con el constitucionalista Antonio María Hernández. Vale la pena ver los dos programas realmente, porque nos dijeron cosas por demás interesantes. La semana no empezó bien. Los datos que llegan del mercado internacional muestran una nueva caída de la soja y del trigo. Y esto, por supuesto, repercute también en el mercado local, en donde también está influenciado el dólar, que volvió a tener una suba en todos aquellos dólares alternativos, que aumenta la brecha y, por otro lado, disminuye el ingreso de los productores. Lo que pasa en el mercado internacional tiene que ver con la situación climática en Brasil y también en la Argentina. Hoy, con mucho criterio, un productor me decía el año pasado tuvimos una gran seca y la verdad es que no impactó demasiado en Chicago. Y es real. Probablemente los precios no cayeron más porque la Argentina tuvo una seca, si lo queremos ver del otro lado. Pero lo cierto es que ahora la posibilidad de una gran producción en la Argentina, sobre todo comparada con la del año pasado, está teniendo impacto en el mercado internacional porque no hay una pérdida para compensar la suba de la Argentina. Si bien Brasil está teniendo pérdidas sobre el volumen inicial, de todas maneras va a tener una gran cosecha, más allá de que hay diferentes estimaciones dando vueltas en el mercado. Por otro lado, en el caso del trigo, que también bajó en esta primera jornada de la semana, al nivel internacional, las fuentes ucranianas dicen que Ucrania está exportando el trigo sin mayores problemas a partir de la colocación o reubicación del nuevo corredor para salida de los granos. Es decir que no hay desde el ámbito internacional ninguna buena noticia para los precios que permitan una recuperación de los precios. Por eso es que muchas veces cuando vemos que los productores venden poco pensando en que pueden tener alguna mejor posibilidad en el futuro, no vinculada a los precios del producto, sino vinculadas a nuestro tipo de cambio, que por allí sí puede venir la cosa, siempre les decimos lo mismo. En el caso de la Argentina, tener mercadería y tener dólares no es exactamente igual, porque en la Argentina existen un montón de imponderables. Vimos la intervención de la semana pasada en el mercado de trigo, que ya está trayendo sus consecuencias en el precio, porque no sabemos qué va a pasar con los impuestos a la exportación, porque son tantas las variables que inciden que muchas veces es preferible si lo que queremos es tener un ahorro en moneda fuerte, en lugar de tener mercadería, tener dólares directamente. Porque también lo que está pasando por estas horas, por estos días, es que la posibilidad de acceder al dólar diferencial, sea el MEP en este caso, sigue existiendo, pero cada vez con el precio del producto compro menos dólares. De eso vamos a hablar seguramente mañana o pasado. Hoy vamos a hablar también de un tema que se está hablando mucho por estas horas y que nosotros hemos tratado de manera recurrente en estos espacios, que es el tema que tiene que ver con el diferencial arancelario entre las exportaciones de poroto de soja y aceite y harina. Como hemos dicho más de una vez, nosotros o yo particularmente no estoy de acuerdo con ese diferencial, porque evidentemente es un traspaso de recursos de los productores a un sector de la industria que muchas veces vuelven a los productores, pero que la mayor parte de las veces no vuelven a los productores. Está claro que eliminar ese diferencial arancelario es bueno, lo que no es bueno es que lo hagan subiendo los derechos de exportación. Es decir, si tenemos 31% para la aceite y harina, 33% para el poroto, lo ideal hubiese sido intentar bajar todo al 31%. Pero claro, parece que el gobierno necesita recursos y lo primero que hace es recurrir al campo. Y ahí hay en juego en ese diferencial unos 400 millones de dólares. Que insisto, en su mayor parte yo considero que se lo queda a la industria. Pero está bien que en algún momento la industria traslada parte de eso al productor. Y todo tiene que ver con oferta y demanda. Es cierto, a los productores nadie les obliga a vender, pero también es cierto que si uno mira lo que se le quita a los productores, se le estaba quitando el 33% o se le está quitando el 33% por los derechos de exportación de la soja, se les está quitando el fideicomiso aceitero del cual poca gente habla, que en teoría lo estaban pagando también los productores en el precio de la soja. Un punto dos, un punto tres. En definitiva, se le estaba quitando el productor el 36, 37% cuando el mercado lo permitía. Cuando el mercado no lo permitía porque no había oferta, ahí el diferencial servía para que la industria pague un poco más. También es cierto, vamos a decirlo. Pero también está el tema que me parece que es el fondo de la cuestión, el del famoso valor agregado. ¿Cuánto agrega uno y cuánto agrega el otro? ¿Cuánto agregan los productores, como digo yo, y cuánto agrega la industria? Y hablan de primarización de las exportaciones, cosa que yo no estoy de acuerdo porque me parece que el poroto de soja, como lo hemos hablado muchísimas veces, como el maíz, como el trigo, tiene mucho, mucho valor agregado. Y vamos a hablar sobre eso. Pero antes que eso, también quiero mostrarles una placa que todas las semanas publica la Bolsa de Cedrales de Buenos Aires, que veíamos la semana pasada y que me parece que es importante, para mostrar cómo están vendiendo los productores. En esta placa, lo que vamos a ver es la cantidad de operaciones realizadas en toneladas desde que se instaló el nuevo programa de incremento exportador de la etapa Millet. Fíjense, vamos a ver uno por uno los productos para tener claro y después vamos a volver al tema del diferencial. Maíz, 5.440.507 toneladas de contratos, 1.075.534 toneladas de fijaciones. En total, desde el 13 de diciembre, cuando empezó este programa, 6.500.000 toneladas con precio 2.600.000 sin precio 4.800.000. Se declararon ventas al exterior por las cuales si hubiera un aumento en los derechos de exportación, no lo pagarían en principio, ese aumento, 5.500.000 toneladas, un poco más y el total estamos en casi 25 millones de la campaña 22-23 de maíz. Recuerden ustedes que el cupo es de 26, nadie lo levantó todavía. Y de la campaña 23-24, 16 millones, casi 150.000 toneladas, por los cuales, insisto, si hubiera un aumento de los derechos de exportación, en principio estarían cubiertos, no habría que pagar. Salvo que revisen los contratos y demás, que no sabemos si este gobierno lo va a hacer. En el caso de la soja, en la etapa de vigencia del nuevo programa de incremento exportador de Miley, 3.118.249 toneladas de contrato, 548.934, muy pocas fijaciones. En total, 3.667.183 toneladas. Es un volumen importante de soja, teniendo en cuenta la cosecha que fue el año pasado, estamos hablando del 15% de la cosecha en estos días, con precio 1.504.999, sin precio 2.162.184, si bien es cierto que acá también hay mercadería de la campaña 23-24. Declaraciones juradas de venta al exterior del complejo soja, 4.088.815 toneladas, de soja 70.315, de aceite de soja 826.000 y de subproductos de soja 3.191.000. Acumuladas de la campaña 22-23, la campaña pasada que es la que todavía se está comercializando y si hubiera aumento en los derechos de producción esto no lo pagarían, 2.052.000 toneladas de soja, 2.914.000 toneladas de aceite y de subproductos 15.220.000 toneladas. De la campaña 23-24 hay subproductos por casi 3 millones de toneladas ya declaradas. Y finalmente vamos al trigo que todo es campaña 23-24, 2.040.000 toneladas de contratos, 363.520 toneladas de fijaciones en total 2.403.865 toneladas con precio 1.800.000 sin precio 569.000 declaraciones juradas hay muy poquitas de la campaña nueva 170.000 toneladas del año pasado como habíamos visto 8.874.000 toneladas lo vimos se acuerdan el viernes cuando analizamos cada una de los volúmenes de trigo que hay en el mercado y 530.000 toneladas de la campaña 23-24. Ya del trigo hablamos el viernes a la noche y el lunes a la mañana Vamos a hablar ahora del diferencial les decía yo y las consideraciones que les decía al principio Yo voy a hacer un cuadrito muy simple para tener en cuenta a ver cuánto hay de agregado de valor Fíjense el poroto el precio FOP de exportación es de 478 dólares para embarque inmediato y 433 dólares para embarque a partir de abril el aceite 841 dólares y la harina 435 para embarque inmediato y el aceite 816 y 398 para embarque a partir de abril ¿Sí? En una tonelada en un poroto de soja en una tonelada equivalente poroto por supuesto si exporto poroto está al 100% contemplado en el precio de exportación es decir que si el precio del poroto es 478 dólares por cada tonelada que exporto recibo 478 dólares o serán 433 a partir de abril ahora en el caso del aceite y la harina dentro de un poroto hay 18% de aceite y estoy siendo generoso ahora y 75% de harina y además hay un desperdicio que también los exportadores cobran algo que lo estamos dejando afuera quiere decir que de los 841 que vale el aceite el 18% está dentro de un poroto son 151 y el 75% de la harina de 435 son 326 la suma de los dos me da que por cada poroto industrializado esto es casualidad da 478 dólares es decir por cada tonelada de soja que exporto en este momento desde el punto de vista del ingreso al país de dólares es lo mismo exportar una tonelada de poroto que una tonelada de aceite y harina expresada en poroto ¿se entiende esto? vamos a el embarque a partir de abril lo mismo me da que aquí si hay una diferencia si exporto poroto voy a cobrar 433 dólares y si exporto ese poroto industrializado como aceite y harina el país va a recibir por cada tonelada de soja 445 dólares es decir vamos a recibir 12 dólares más ¿está claro? asumiendo esto vamos a la placa siguiente ¿qué pasa con una exportación de poroto? fíjense según los datos de márgenes agropecuarios el costo de una producción de una tonelada de poroto de soja el costo de producción el que asumen los productores incluyendo la tierra me da 313 dólares con toda la tecnología de punta puesta es decir según márgenes agropecuarios producir una tonelada de soja me cuesta 313 dólares como veíamos antes si yo en este momento exporto el poroto voy a cobrar 478 si exporto aceite y harina voy a cobrar perdón si exporto poroto a partir de abril voy a cobrar 433 en definitiva si yo comparo lo que le cuesta al productor con lo que genera ese poroto exportado el productor le está agregando valor por 165 dólares en un caso o 120 en otro si lo comparo con el costo estoy agregando un 53% de valor en un caso o en un 38% en el otro caso y además por supuesto para que no quede claro para que quede claro mejor dicho que el productor no se queda con los 478 dólares ni con los 433 el productor va a pagar derechos de exportación que lo paga el exportador hace el hecho físico de pagarlo pero se lo descuenta al productor por 158 dólares en el caso del poroto y 143 dólares en el caso del poroto a partir de abril pero repito al productor le cuesta 313 dólares y genera 478 o 433 si exportamos poroto con lo cual el valor agregado por el productor es del 53% en un caso o del 38% en otro porque baja el precio vamos a la industria la industria paga en el mercado interno entre 300 y 305 dólares hoy estaba pagando menos porque el precio bajo ahora bien paga derechos de exportación por el 31% de el precio de exportación en el caso de la industria sería 478 o 445 a partir de abril por lo tanto va a pagar derechos de exportación por 148 o 138 que por supuesto se los va a descontar al productor si yo sumo lo que la industria paga derechos de exportación más lo que le paga el productor a la industria esa tonelada de poroto le cuesta 453 en un caso o 438 en el otro acuérdense que los derechos de exportación el hecho físico de pagarlo lo hace la industria o la exportación básicamente pero se lo descuenta el precio del productor en definitiva yo tengo que comparar los 478 que me genera una tonelada de soja exportada como aceite y harina con los 453 que le cuesta a la industria me da un agregado de valor de 25 dólares y en el caso del embarque es a partir de abril de 7 dólares con lo cual el agregado de valor sobre el costo que incorpora la industria es 5 y 2% es un cálculo muy simple como diría alguien un cálculo de almacenero resumiendo quien agrega más valor la industria o el productor el productor le está agregando en un caso entre el 53 y el 38% en el otro la industria el 5 y el 2% faltan considerar los gastos de exportación y fabricación con lo cual el agregado de valor sería menor inclusive para la industria pero bueno dejemos esto y también para la exportación dejemos esto está claro que esto es variable en el tiempo depende mucho de la composición de los precios depende de muchos factores pero corrernos con el tema del valor agregado como habrán visto muchas notas por allí nadie le agrega más valor a la actividad agroindustrial que los productores nadie le agrega porque transforman la tierra la semilla y los insumos en algo que vale mucho más bueno ahora vamos a la parte negativa y que de alguna manera lo están diciendo ahora todas esas pulinotas que hay respecto a defender a Ciara y a su posición vamos a la parte que le podemos dar algo de razón primero lo que es fundamental entender es que los derechos de exportación no deben existir sería cero y a partir de que sean cero si la industria argentina de aceites necesita subsidio que lo diga claramente que quiere un subsidio y que el Estado se lo pague de los recursos generales pero que no se lo sigan sacando a los productores eso es lo que debe quedar claro que digan queremos un subsidio porque no somos competitivos produciendo aceites yo no creo que es así yo no creo que es así pero si realmente les pasa eso y están haciendo todo esto por los dos puntos de diferencial que no deben existir porque no deben existir los derechos de exportación si necesitan un subsidio que lo pidan pero que lo pidan como subsidio no que se lo saquen a los productores pero dicho esto también les decía está la parte mala es cierto que si la industria argentina no está comprando todo el año como de hecho lo hace y se favorece mucho que se exporte el poroto tenemos una limitación que tenemos un solo cliente de poroto que es China en cambio de aceites y harinas tenemos más pero bueno en definitiva es un negocio privado no tiene por qué el estado dirigir hacia uno u otro si eso es lo que entendemos también es cierto que tenemos un problema de calidad en la Argentina con la soja pero eso se arregla fácilmente cuando la industria pague por la mayor calidad de la soja seguramente los productores van a hacer más calidad y como acabamos de ver no existe primarización de las exportaciones es cierto que la industria aceitera le da trabajo a unas 30.000 personas es cierto ahora ¿cuánto le dan trabajo los productores agropecuarios? mucho más que 30.000 personas mucho más entonces me parece que además el costo del trabajo de esa industria lo pagan también los productores entonces me parece que se mezcla todo es un buen momento para hacer el debate ahora hay que hacerlo con seriedad no soy yo el más indicado para hacerlo porque yo tengo una posición tomada pero hay expertos a mí me gustaría que los diputados y senadores antes de hablar de todo esto no hablen con los interesados no hablen con Seara porque Seara y la gente que le escribe a Seara no es lo más indicado como tampoco lo puedo hacer yo pero si hay técnicos o economistas muy buenos en este tema hemos tenido aquí a Daniel Lema por ejemplo que lo ha explicado científicamente por decirlo de alguna manera muchas veces este tema del valor agregado que hablen con ellos que hablen con ellos que no crean que es un curro tampoco porque no me pareció buena las expresiones de José Luis Esper hablando de curro porque a ver cada uno defiende su negocio con las herramientas que puede y bueno y si después del otro lado le facilitan las cosas mucho mejor todavía pero me parece que acá lo que corresponde es hablar claramente yo creo que no hay tanto valor agregado puede haberlo en determinados momentos creo que también es un problema que se quedamos exportando solamente por otros que no va a pasar eso porque la industria tiene toda la posibilidad de competir en el mercado interno como pasa con la industria molinera entre comillas esto y el trigo también la harina de trigo tiene un diferencial que ahora lo va a perder no es lógico eso no es lógico si el gobierno quiere el gobierno este o el que fuera como lo hemos dicho muchas veces subsidiar a la industria que la subsidie pero que salga de rentas generales que no lo paguen los productores más valores del mercado de granos vemos en pantalla la placa que nos acerca la gente de agricultores federados argentinos por soja con entrega en San Martín se pagó 270.000 pesos y 297 dólares por soja entrega mayo también en San Martín maíz con entrega en San Martín en 158.000 pesos trigo entrega en San Martín 182.000 pesos sorgo en Rosario 153.000 pesos entregado en planta de acopio grado 2 y sorgo en Rosario 151.700 pesos por girasol en San Martín 268.000 pesos entregado en planta de acopio 238.000 pesos